¿Qué es el cumplimiento de la política integral de seguridad y convivencia de la Bogotá Humana? El cumplimiento de la política integral de seguridad y convivencia de la Bogotá Humana, que es integral y por tanto una de sus partes fundamentales está en el fortalecimiento tecnológico y la capacidad operativa de la Policía Nacional, también del Ejército que cumple una labor fundamental en toda la parte perimetral de la ciudad. Y bueno, estas camionetas, estas patrullas, son patrullas inteligentes que tienen, están dotadas de cámaras internas, de cámaras externas, de computadores que permiten la identificación de las huellas, igualmente las placas de los carros, de los vehículos que pueden ser infractores o que están involucrados en algún delito. Esto sirve por tanto como medio de prueba fundamental para el avance a nivel de justicia y lucha contra la impunidad. Y estamos ante todo demostrándole a la ciudad, demostrándole también a todos aquellos que habían hecho una alarma, una información equívoca en relación con que el distrito y la policía se iban a quedar sin con qué operar, demostrándole que aquí cumplimos y que cumplimos además a bajo costo porque cada patrulla se está ahorrando el distrito 7 millones de pesos y a muy bajo costo en relación con el enorme contrato que se sostenía antes de alquiler de carros de 104 mil millones de pesos. Acá se han invertido en 330 camionetas y patrullas, se han invertido 19 mil millones de pesos. O sea que lo que estamos es ahorrando y garantizando la operatividad con todas las tecnologías de la Policía Nacional para esta Navidad que esperamos sea una Navidad segura, una Navidad humana y una Navidad feliz para todos los bogotanos y bogotanos.